Este nuevo plan de pago de deuda previsional es para las personas que ya tienen la edad jubilatoria, que son 60 años las mujeres y 65 los hombres. Bueno, la ley requiere 30 años de aportes para todos. Si no tuviesen los 30 años, se completa mediante estas unidades de pago que, por cada mes que se adeuda para llegar a estos 30 años, son 6.928 pesos. Esto se va modificando según la movilidad jubilatoria, que es trimestral. Entonces, no tiene que ver con la edad, la edad sigue siendo la misma para jubilarse, sino que esto facilita a la cantidad de años de aporte a aquellos que le faltan. Exactamente, porque con la ley anterior, la moratoria, esto no es una moratoria, es un plan de una cancelación de deuda previsional, con la moratoria no llegaban las mujeres ni los hombres a completar los 30 años. Con esto se puede llegar a los 30 años mediante la cancelación, porque se extendió el plazo. La moratoria anterior tenía un plazo hasta el año 93 para comprar aportes. Esta es hasta diciembre del 2008. Bueno, para las personas que tienen 60 y 65, pero también está la posibilidad para las personas que tienen 55 años, los hombres y 50 las mujeres, que les faltan todavía 10 para jubilarse, la posibilidad de también cancelar esta deuda previsional a futuro, digamos, haciendo un cálculo a futuro para las personas que están en actividad. ¿Por qué hicieron esto? Porque esta ley tiene un vencimiento que es en febrero del 2025. Salió en febrero de este año y finaliza en dos años. Entonces la gente que está en actividad y sabe que cuando cumple a los 60 las mujeres, o 65 los hombres, saben que van a tener 20 años de aporte y les faltan 10, que es estos 10 años se pueden regularizar. Se pueden ir pagando acá a que tenga la edad jubilatoria. Y lo van pagando como cada uno pueda. Nosotros vienen acá, le hacemos un cálculo y después ellos desde la página de ANSES van incorporando y optando ellos qué meses quieren comprar. Por eso les decía que cada mes tiene un importe, que son en este momento 6.928 pesos. Quiere pagar un mes, paga un mes. Quiere pagar dos meses, pagan dos meses. Quiere pagar un año completo, lo puede pagar. Eso la persona elige cuánto va a pagar. Pero para quedarse tranquilo, de cuando tenga la edad jubilatoria, 60 las mujeres, 65 los hombres puedan jubilarse. ¿Cómo es el, para poder gestionar, hay que sacar un turno previamente? ¿Simplemente se llega aquí a la ANSES? Sí, siempre se solicita un turno, nos da la pauta a nosotros para poder generar un expediente y hacer todo el cálculo y bueno, informarle los requisitos, informarle cómo es y tener el tiempo adecuado para poder explicarla. La moratoria anterior sigue vigente, que es la ley 24.476, pero bueno, como muchos no pueden, pero algunos sí pueden. Entonces por ahí mucha gente viene y dice, moratoria. Esto no es una moratoria. La moratoria anterior sigue vigente, la gran mayoría lamentablemente no pueden, pero por eso sacaron esta nueva ley, que es la ley 27.705. ¿Y la moratoria anterior, crees ampliarnos en qué consistía? La moratoria anterior, también, todo el mundo necesita 30 años para jubilarse, la gran mayoría, bueno, hay casos excepcionales, pero la moratoria tenía un límite, el comienzo es los 18 años y finalizaba, digamos, para comprar aportes, el año 93, septiembre del 93. Esta nueva moratoria, perdón, esta nueva ley, la 27.705, es de los 18 años, pero hasta el año 2008, hasta diciembre del 2008, entonces abarca más periodo y pueden llegar a comprar los 30 años. Y la cancelación de deuda previsional, que es para la gente que todavía no tiene la edad jubilatoria, pueden comprar aportes hasta el año 2012, hasta marzo del 2012, digamos, más amplio todavía, para llegar a los 30 años. Sebastián, esta posibilidad de comprar los años de aporte que falta, es tanto para aquellos trabajadores que han sido de manera independiente como aquellos en relación a independencia, eso no tiene nada que ver. Exactamente. Para jubilarse la gente que ya tiene la edad, los 60 o los 65 años, no hace falta estar en actividad. Para los que van a jubilarse a futuro, que ahora les faltan 10 o menos años, necesitan estar en actividad, estar en actividad autónoma, monotributista o relación a dependencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!